Ví yo a la familia y vi que al niño le gritaron junior, junior, entonces yo dije, ah, yo así me veo con mi hijo, ¿no? Inmediatamente veo una mamita con un niño con síndrome de Down en brazos y mi reacción fue, no, yo no quiero eso. Mucho machismo que hay todavía en este país, ¿no? Donde los hombres abandonan a las mamás con los niños. El síndrome de Down es una condición, es una alteración genética en el par 21. Muchas veces las personas piensan que es una enfermedad, pero en realidad es una condición. Mira, desgraciadamente México no es un país que esté educado para integrar a nuestros niños. Nosotros tenemos que, yo les digo a los papás, ustedes son los voceros, ¿no? Ustedes conocen a sus niños. Independientemente de su condición, tratamos a Carlos como un niño regular. Afortunadamente, Carlos es un niño sano, porque los niños con síndrome de Down tienen complicaciones médicas, tanto cardíacas como intestinales o leucemia, que puede ser que limiten sus actividades. En el caso de Carlos, pues Carlos es un niño, como verán, completamente sano. Entonces, pues cuidados especiales no tiene más que sus revisiones médicas anuales y semestrales. Nuestra discriminación empieza por la ignorancia. La ignorancia a no conocer, a no saber qué clase de angelotes Dios nos regala y tenemos en nuestras vidas. Gracias.